Haití busca modificar los aranceles a los bienes importados desde la República Dominicana, superiores a los que habían presentado como aranceles consolidados. Circuló en el país la versión de que la vecina nación se prepara para hacer la notificación luego de atender las sugerencias de reformas por parte del Fondo Monetario para que se estabilice su economía. Sobre esta información el economista Fran Tejada explica que esto podría afectar a la clase pobre del vecino país. Además de un componente económico importante, tiene un componente social, si se quiere, un componente humanitario de solidaridad. ¿Por qué digo humanitario de solidaridad? Porque los compradores haitianos que asisten al mercado internacional que se celebra en Dajabón, no son los habitantes de Especio Mubil, ni son los de Puerto Príncipe. No es la clase alta de Haití la que va a comprar huevos, epaguetis, coco, que compra mucho coco, víveres, vegetales. Es la clase más pobre de Haití. Y siendo la clase más pobre de Haití, es porque nuestros comerciantes, o sea el gobierno dominicano a través de nuestros comerciantes, les colocan ahí en la frontera un mercado que les puede ofrecer a precios muy económicos una cantidad de productos que ellos no pueden producir. Aclaró también que la medida afectaría a la economía dominicana que participa de forma activa en el comercio binacional con Haití. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.